¿Qué tal? Después de un mes muy ocupado con muchos trabajos, tengo un poquito de tiempo para continuar estas charlas acerca de cómo dibujar los ojos y sobre todo cómo hacerlo con tinta. Entonces vamos a continuar ahora mismo y quiero hacerlo con diferentes materiales también para que los vayamos conociendo. Estas plumas, por ejemplo, son, por lo que veo acá, chinas, por lo poco que sé yo de estos símbolos, ¿verdad? De esta manera de escribir. Lo interesante de esto es que tienen diferentes puntas que además de la tradicional plumilla, ¿verdad? Este es como un pincel, y los marcadores tienen esta opción que es bien interesante. Vamos a ver cómo funcionan en este caso con diferentes tipos de puntas. Esta parece ser la más fina. Bien, vamos a ver. Entonces vamos a seguir el procedimiento normal, ¿no? Antes que nada, asegurarnos de que el dibujo está bien e inmediatamente procedemos a trabajar. Vamos a... Se me están cayendo todos los papeles por acá un segundo. Cuadrar esto bien para aumentar el tamaño del ojo que vamos a realizar y de esa manera no vamos a tener ningún problema. Entonces, lo primero que yo hago siempre es asegurarme de que el dibujo está bien, ¿no? Que todo está en orden, que no hay que hacer más correcciones. Y a partir de allí, moviendo la pluma muy suavemente, en este caso, de lado. Esta punta no está muy fina, pero sirve para hacer lo que estoy haciendo. Voy a tener que cambiarla porque esta pluma no está... No es lo que yo necesito. Entonces vamos a coger otra pluma con otro tipo de... Cuando tú buscas la pluma no aparece. Pero como todo esto es en vivo, no me queda más remedio que abrirlas todas de nuevo. Esta sí, esta sí. Y esta no. Bueno. Entonces vamos a ver. Esta que tiene la punta pequeñita es mejor para hacer eso. Porque lo que vas a redibujar. Realmente lo que vamos a redibujar. Entonces, como no vamos a cubrir nada si no es redibujar. Esta es perfecta para eso. Vamos a ver. Efectivamente. Trata en lo posible de mover la mano para seguir la dirección del trazo. Eso es lo más importante. Esto es. Y trata de que no sea como una raya uniforme. Sino que tú te vas adaptando a la forma. En este caso más grueso. Y luego vas a envolver la forma del lagrimal ahí. Pequeño. No tienes que hacer nada especial. Entonces sigues haciendo lo propio. En este caso yo estoy buscando controlar todo lo que se refiere a las pestañas. Y trato de ubicar las masas. Como puedes ver. Esas son masas. Y valorar. Comenzar a valorar algunas cosas. Por ejemplo. El peso de la piel que está acá. Acá hay un espacio. Este. Que es más grueso. ¿Por qué? Porque el pliegue. Se nota. El peso de la piel se nota. Para hacerlo más evidente. Inclusive. Puedes crear pequeñas direcciones. Como esta. De esa forma se siente que hay algo ahí que está doblado. Y lo estiramos un poco. Así. Y eso no mantiene el grosor. Es decir. Que puede variar de grosor. Puede hacerse grueso en otras partes. Y en otras partes finas. Yo creo que aquí sería fino. Porque está entrando. Y aquí sí. Volveríamos a crear una especie de volumen especial. El que va dándole la forma al párpado. Entonces trazos. De esta manera. ¿Ves? Y lo va cerrando. Hacia el final. Para que se vea que da la vuelta. De que entra allí. De esa manera. Es que conseguimos ese efecto. Puedes estirar alguno de los trazos. Para que se vea todavía más. Eso. De esta manera. Y crear el énfasis de la vuelta. ¿No? La parte del hueso. Que contiene. El espacio para el ojo. Y puedes crear este ritmo. Usando. La dirección. Así. Y cuando trabajas con la pluma. Es distinto que cuando trabajas con el lápiz. Es decir. Con el lápiz tú puedes moverte así. Pero con la pluma tienes que. Hacer retráctil. Esa. Ese trazo. Para mantener. Cierto. Yo no diría control. Cierta. La precisión más que todo. Más que el control. Es la precisión. Que. Es importante. Aquí estoy dibujando. Algunas de las. Posibles. Ahora que si ves. Aquí si uso la muñeca. ¿Por qué? Porque bueno. Porque me ayuda a hacer la dirección. Más fácilmente. Que la mano solamente. Entonces. La mano. Tienes el problema. La mano. Tienes que. Utilizarla. Según lo que vayas haciendo. En este caso. Si. Puedo usar la mano. Pero. Cuando voy a dibujar una cosa larga. Como esta. Uso más la muñeta. Y. Algunos pelitos. No pueden ser iguales. Es importante eso. Métetelo en la cabeza. No todos los pelitos son iguales. No es como una. Una cosa pareja. Uniforme. Porque no. No funciona así. En la realidad. Algunos de ellos. Tienen inclusive direcciones. Totalmente opuestas. Totalmente. Diferentes. Puedes crear. Grupos. No. Y no demasiado. Eso es importante. No demasiado. Así está bien. Entonces ya después. Yo lo voy a rellenar. A rellenar esta parte. Con el otro marcador. Entras en el. La forma del ojo. Y. La luz puede. Estar acá. Un poquito más arriba. Cortando esto. Así. Y se puede meter. Un poco. Creando una especie. No sé. Como de. De. De movimiento. Ahí extraño. Que. Es lo que se aprecia. Realmente. Cuando tú estás. Haciendo. Este tipo de trabajo. ¿Ves? Entonces. No trates de rellenar. Cuando estás haciendo. El redibujado. Eso es importante. Esto lo podemos abrir. Un poquito más. Así. Y nos acercamos al ojo. Pero no lo tocamos. ¿Ves? Se deja en espacios. Y. Igual acá. No lo toques. Y sale allí. Y este se puede. Sí. Unir acá. Este sí. ¿Ves? Y ahora. Desde lejos. ¿Ves? Ya agarré la pluma de lejos. Y uso la muñeca. Para poder tener control. Eso sí. Con la mano. Nada más. Es más difícil de hacer. Le puedo crear un volumen acá. Para darle. Este sí lo puedo rellenar de una vez. Así. Y. Hago lo propio del otro lado. Ahora. Moviendo el codo hacia arriba. Y moviendo la muñeca hacia adentro. ¿Verdad? Para que eso ocurra. Hay gente que rota el papel. A mí no me gusta. Porque. No sé. A lo que mueve el papel. Pueden pasar cosas. A mí se me ha derramado la tinta. O me han pasado otras cosas. Y cuando lo vuelvo a poner. De la manera convencional. Me doy cuenta de que no se ve bien. Es decir. El punto de vista. Es diferente. Cuando tú estás rotando el papel. A cuando tienes el papel fijo. Tú tienes más control. Cuando tienes el papel fijo. Entonces. No. No vale la pena. Realmente. ¿Verdad? Este. Hacer eso. Esta la podemos hacer más gruesa. ¿Ves? Diferente. Como que el pelo se junta. Y luego empieza a. Moverse en otra dirección. Ahí está bien. Puedes conectar. Esta con esta. Desde arriba. Así. Moviendo la muñeca hacia arriba. Y empezando a moverla así. ¿Ves? Eso es mejor que hacerla desde abajo. ¿Ok? Entonces ahora la ceja. También sencilla. No hay problema siguiendo la forma. Haciendo que se vea esto. El zigzagueo. ¿Ves? El zigzagueo. Y la vamos moviendo hacia arriba. Es una ceja de mujer. Por eso es que es más fina. Sin embargo. Se puede despeinar un poco. Para que se vea más natural. De esa manera. Y entonces empiezas a moverla en la otra dirección. Aquí acuérdate que siempre hay varias direcciones. Cuando estás haciendo el pelo de las cejas. Mira cualquier persona que tengas al lado. Para que te des cuenta de que hay diferentes direcciones. A ver. Esto va por acá. Así. Dando la vuelta. Y aquí podemos hacer la continuidad. Y vamos cerrando la trama. A medida que descendemos. Que se vea un poco más cerrado el valor. Aquí si no hay tanto cambio como acá. Se puede ver más recto inclusive. Así. Y va cerrando eso. Aquí si lo podemos cerrar de una vez. Hacemos eso. Vamos esto acá. Ahí está. Y vamos moviéndonos hacia la parte que corresponde a esta porción. Me estoy tomando mi tiempo. No lo quiero hacer rápido. Porque no quiero que ustedes piensen que se hace muy rápido. Cuando tienes más práctica lo vas haciendo rápido. Pero a medida que vas empezando. No te recomiendo que lo hagas rápido. Te recomiendo que lo hagas con control. Es decir. Con un ritmo natural que tú vas a desarrollar. Y que pronto te va a permitir hacerlo más rápido. Por ahora no comas ansias. Y ahora sí estoy rellenando todos los espacios. No comas ansias. Y hazlo así. Despacio al principio. Para que esto no cause ningún problema. Esto puede inclusive bajar por acá. Así. Y abrirse un poco. Eso es. Y entonces ahora aquí sí puedes poner detalles. Pero no te lo recomiendo. En todo caso lo importante sería. En caso de que fuera un ojo claro. Sería así. Se hace la pupila. ¿Verdad? Pero como en este caso es un ojo normal. Yo puedo decidir cerrarlo. En el valor. Así. Puedo dejar acá un cortecito. Para que se vea ese espacio. Y luego cerrarlo acá. Y puedo ir controlando. ¿Ves? Desde el centro. Y puedo decidir cuál se queda y cuál no se queda. Entonces en este caso. Yo como te digo. Prefiero hacerlo cerrado de valor. Y sí. Definitivamente no lo voy a hacer. Un ojo claro. Sino un ojo oscuro. Y así está bien. ¿Ves? Inclusive voy a tapar acá. Para que se vea más sólido esto así. Bien. Vamos al otro. Es la misma cosa. Es decir. Tú comienzas dibujando. Primero lo que ya tienes armado. Y empiezas a mover. ¿Ves? El pincel o la pluma o el marcador. En la dirección que empieza esto a funcionar. Trata de que tu trazo sea suelto bonito. Para que te quede bien. ¿No? No te quede nada despeinado. Aquí no tengo problemas con esto. Porque toda esta porción. La lógica es que esté oscura. ¿Ves? Entonces trato en lo posible. De hacer esto. Que se vea bien de este lado. Y preocupándome menos. Por el lado de adentro. Que tiene sombra. Entonces aquí no tengo ningún problema. Por eso lo hice con esa. El esparpajo. ¿No? Y entonces aquí puedes empezar a sacar esto. Así. Que se va a unir a este. Que va a llegar allí. De esta manera tiene esa descripción de dirección. Esta parte se va a unir acá naturalmente. Y se va a unir en sombra. Porque también la piel aquí. Tiene como peso. Como pliegue. Puedes crear. Puedes crear aquí. Lo mismo que hice yo acá. Pero en este caso sería. Del lado contrario. Es decir. Iría moviéndose así. Es suficiente. No mucho. No mucho. No vale la pena. Y aquí empezamos a hacer lo mismo. En la pluma. Lo importante es que esté claro. Lo que estás diciendo. O sea. No por ponerle detalles. Se va a ver mejor. Al contrario. Puede. Puede verse. Súper cargado. Yo tuve muchos problemas con eso. Cuando empecé. Ponía demasiadas cosas. Y. Eso. Hacía ver mi pluma. En lo que los americanos llaman bici. Demasiado. Demasiadas cositas. Y. Y en el mercado. No les gusta eso. No. No. No les gusta algo. Súper. Súper detallado. Siempre te lo dicen. Este mira. Que la pluma. Sea un poquito más. Ahorrativa. Es decir. Que no te pongas a hacer. Demasiadas cosas. Lunares. Ni nada de eso. Porque. Eso no es. La realidad. Realmente. No importa mucho. O copiar la realidad. Está fuera del. De la ecuación. Lo que importa es. Que entiendas. La forma. De lo que estás dibujando. Y que la gente. Que está viendo. La ilustración. La obra. El cómic. Lo que sea. Este. Pueda identificar. Sin problema. Lo que tú estás tratando. De describir. Entonces. La claridad. ¿Verdad? La claridad. Es lo que hace falta. Aquí empezamos a hacer esto. Rodeándolo así. Para que se vea más redondo. Eso es. Y. Acá. Igual. El ojo. Lo vamos a hacer de esta manera. Reservando la luz. Y vamos a hacer esta parte aquí. Vamos a bloquear todo esto. Una de las cosas más problemáticas con la pluma. Es rellenar. Esto es mejor hacerlo con un pincel. Así de simple. Pero bueno. Ahorita no quiero estar usando pinceles. Así que voy a hacerlo de esta forma. Así. Y. Por ejemplo aquí. Que se vea más fino acá. Más grueso en el medio. Y. Vuelve a ser fino arriba. Así. Para que se sienta que da la vuelta. Y. Marcamos toda esta porción de acá. Vamos a empezar por aquí. Estoy tratando de no tocar la parte de abajo. Del iris. Ahí me metí adentro. Eso es un error. ¿Ves? Eso es un error. A ver si lo puedo corregir ahora más tarde. Entonces en todo caso. Esto sí. Debe irse moviendo de esta manera. Y en bloque. Hasta cierto punto. Hasta acá. Todo esto es un bloque. Y al llegar acá. Se empieza a afinar. Se empieza a ser así. Muy finito. Y se une allí. Esa es más o menos la manera en la que funciona esta. Esta porción. Se pierde allí. Correcto. La ceja igual. La ceja puede tomar diferentes direcciones. Pero yo siempre noto que al final aquí es así. ¿Ves? Viene en esta dirección. Se va cerrando. Se va moviendo de esta manera. Es bueno siempre al llegar aquí. Cambia dirección. Fíjate. Aquí es así. Pero aquí empieza a moverse de esta manera. Hacia afuera. ¿Ves? Es bueno que lo traten de hacer conmigo. Porque así vamos trabajando juntos. Viendo la cosa. Primero me ven a hacerlo. Y luego lo repiten en el video. Y lo tratan de hacer ustedes conmigo. Al mismo tiempo. Inclusive después lo pueden intentar hacer solos. Esa sería la secuencia correcta. Que al final sean capaces de hacerlo solos. Después de haber practicado. Después de haberlo hecho un par de veces. Algo se queda. Créanme que algo se queda. Eso es así. Entonces esa experiencia te sirve para poder avanzar. ¿Ves? Entonces aquí vas haciendo esta hora en zig zag. Hacia afuera. Y ahí muere, ¿no? Esta parte de acá también se puede ver. Se puede sentir. De esta forma. Inclusive puede haber unos trazos pequeños así. Porque el hueso allí es muy evidente. Bien. Entonces ese sería el primero de los tres. Vamos a ver qué tanto tiempo. Tengo 18 minutos. No lo voy a continuar. 19 minutos es mucho. Pero yo me tardo porque. La verdad quiero que lo vean. Cómo se hace despacio. Entonces en la próxima secuencia. Vamos a terminar este. Y si nos da tiempo el otro. Y si no, bueno. Vamos a ver. El que toque es este ahora. Entonces nos vemos en la próxima.